Y fue algo muy bueno en mi vida. Yo siento que realmente he sido preparada para llegar a esto. Me gustó mucho la primera vez que participé de una constelación. Era como que aterrizaba en un lugar donde no me imaginaba, ¿no? Tantas cosas raras que veía que hacían y todo, pero me sentí muy tomada por las constelaciones. Y después me formé con María del Carmen Romero, que es mi maestra. Ella vive en Tarija. Se formó, iba de Tarija a Córdoba una vez al mes por tres días para hacer el curso. Realmente ella nos deja algo muy grande en base a su sacrificio también. Y es excelente. Yo quisiera que un día la conozcan. Y ya vamos a ver si puede participar también. Les cuento de las constelaciones. El creador de las constelaciones, ¿ya empezó, Alcione? Sí, ya estamos transmitiendo y estamos ahora con el tema de constelaciones. Estamos en Facebook. Dale. Bienvenida, Romero. Está bien. El creador de las constelaciones es Bert Hellinger, un alemán. Él era, nació antes de la guerra, de la segunda guerra, vivió la guerra. Y él desde chiquito quiso ser sacerdote. A sus cinco años sintió que él quería entrar al seminario. Y después se formó, después de la guerra, y fue a Sudáfrica a hacer allá su labor. Y estando en Sudáfrica, él vio algo muy importante, la relación que una tribu tenía con sus ancestros. Y decía, era una tribu que uno no, si los veía así, era gente que no tenía mucho, vivían en la tierra, vivían en chozas. Pero era la gente más entera y más feliz. Y descubrió que esto era porque tenían sus raíces bien puestas en sus ancestros. Tenía esa relación muy fuerte con sus ancestros. Después de unos años, él sintió que debía ser algo distinto. Entonces, salió de la congregación y empezó a estudiar, volvió a Alemania y empezó a estudiar distintas terapias en búsqueda de algo que pueda ayudar al ser humano. Y se encontró con distintas terapias, distintas formas de ayudar, hasta que llegó a las constelaciones que ya se hacían, pero de una manera distinta. Él fue enriqueciendo con el tiempo y dando todo lo que después ustedes pueden conocer. Un descubrimiento muy grande que hizo él fue que en la vida existen órdenes. Por ejemplo, el orden hace que el amor fluya. El amor sin el orden nunca va a dar resultado. El orden es como la vasija donde el amor tiene que ser colocado. Cuando existe el orden, el amor se da con mucha tranquilidad. El primer orden es que todos, perdón, cada familia a la que pertenecemos es como una constelación, como dice, ¿no? Donde cada uno tiene un lugar. Cada miembro de esa familia tiene que tener su lugar. Cuando se excluye alguno, tiene graves consecuencias. Entonces, el primer orden es todos tienen derecho a pertenecer. Todos los miembros, los padres, los hijos, etc. Por ejemplo, cuando alguien es excluido, generalmente los asesinatos tienen consecuencias. Y el primero de estos son los abortos, que por ignorancia a veces se los practica así libremente. Cuando se hace un aborto, se está excluyendo a una persona de nuestro sistema, de nuestra familia. Luego, cuando se da en adopción a un hijo. O cuando también se excluye algún hijo que nació fuera del matrimonio. No se habla de él, no se lo nombra, pero es un miembro de la familia y es un excluido. También, aquellas personas, aquellos miembros de nuestra familia, de las cuales nos avergonzamos. O la familia se avergüenza, por ejemplo, un drogadicto, un homosexual, una persona con alguna discapacidad. Sobre todo antes, se los excluía en lugares donde después nunca más se los iba a ver. Todo eso tiene consecuencias. Ahora vamos a ver quiénes forman parte de esta familia. Los padres, en primer lugar. Los hermanos, incluidos aquellos que no han sido vistos y que han sido excluidos. Si en un matrimonio anterior el papá o la mamá ha tenido hijos, muchas veces a esos hijos no se los considera. Pero ellos tienen derecho a pertenecer. Por ejemplo, se los nombra el, si tuvo antes, ese hijo es el primero dentro de todos los hijos, por el lado del papá o de la mamá. También pertenecen los abuelos, los bisabuelos. Y a veces se puede ir hasta más atrás. Y también las parejas anteriores de los padres. Por ejemplo, un papá, el papá tuvo una relación antes, aunque no se hubieran casado. Y ha sido una relación muy fuerte donde han tenido hijos. Esa persona también hace parte del sistema. Generalmente la excluimos, ¿no? No queremos hablar de la otra o de la anterior. Y sin embargo, habría que honrarlas para que todo vaya bien dentro de la nueva pareja. Y dentro de los nuevos hijos. Porque si pasa eso, posiblemente un hijo tenga esos sentimientos de esa pareja. Y esto se ve bastante seguido cuando hay problemas, por ejemplo, entre la mamá y la hija. Y la hija le pelea muchísimo y la hija no quiere saber de esa madre. Es porque ha tomado los sentimientos de la pareja anterior. En el momento, con las constelaciones esto se sana. En el momento que se reconoce eso, y se reconoce a la pareja anterior como miembro de la familia, posiblemente la hija se queda libre y ya no va adelante con esta lucha con la madre. El segundo orden es la jerarquía. Ahora, ¿qué significa esto? Que existe una jerarquía en la familia. Hay algunos que pesan más. Por ejemplo, esto se ve por el orden de llegada. ¿Quiénes están primero? Están los padres. Y el papá y la mamá, que son los que formaron la pareja. Luego vienen los hijos. Y los hijos de acuerdo a la orden de llegada. El primero, el segundo, el tercero. ¿Qué pasa si entre estos hijos hubo un aborto? Generalmente, el que viene después va a tener problemas. Porque no va a estar en su lugar. Como se esconde un aborto, los padres van a contar, este es el primero, el segundo, el tercero. Cuando el segundo era el aborto, digamos. Entonces, el tercero que está en lugar de segundo va a tener problemas, porque no está en su lugar. En cambio, se tiene que contar a este segundo como un hijo sin dar explicaciones, porque no se debe dar explicaciones a los hijos. No nació y punto, pero este tu hermano, tu hijo, existió. Entonces, tú eres el tercero. Porque ese chico va a tener problemas en la escuela, no se va a sentir a gusto en ningún lugar. Por este hecho de no estar sabiendo cuál es su lugar. O, por ejemplo, cuando se escondió a un hijo que hubo de uno de los padres y no se lo nombra. Entonces, se habla como del primero, como que él fue el primero y es el mayor. Entonces, ese chico tampoco va a estar en su lugar. Hasta que no se haga un trabajo y se diga, vos tuviste o tienes otro hermano que no lo conoces, que no lo hemos visto. También hay un problema cuando muchas veces los hijos se ponen en el lugar del padre. Están ocupando un lugar que no les corresponde y no pueden vivir su vida. Esto se ve muchas veces cuando el papá se va de la casa o forma otra familia. El hijo, uno, el mayor, generalmente toma ese lugar. Y es el que quiere proteger a la mamá. El que quiere, muchas veces pretende que la mamá haga lo que él dice. Porque se siente que está en el lugar del papá. Pero eso tiene consecuencias gravísimas. Primero, que no hace su vida. Y segundo, que puede inclusive llegar a enfermarse. Porque no ocupa su lugar. Otra cosa es, por ejemplo, cuando uno de los padres tiene deseo de morir. Esto se da mucho en los padres o que han perdido bebés o que han hecho abortos o que han perdido algún ser querido cuando eran muy chicos. Sienten profundamente este deseo. Viven, hacen todo, pero con un dejo de nostalgia. Eso lo percibe el hijo. Generalmente los hijos chiquitos. Perciben este deseo de la madre o del padre de irse detrás de aquel que murió. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño, como es tan chiquito y tiene miedo de no pertenecer. Entonces, y ama tanto, ama más que todos en el sistema. Entonces, dice al padre o a la madre, yo en tu lugar. Y por eso vemos que tantos niños enferman y con enfermedades graves. Y a veces llegan a morir. Porque así se están poniendo por encima de sus padres. Porque nadie puede decir, yo te puedo salvar. A los padres. El tercer equilibrio es el equilibrio entre el dar y el tomar. Siempre tenemos, tiene que haber un equilibrio en esto. Si no existe este equilibrio, las relaciones fracasan. El primer equilibrio es el que se tiene con los padres. Que es algo que no podemos devolver. Porque los padres nos dieron la vida. Entonces, nosotros no podemos devolverles la vida. Agradecerles, honrarlos. Sentir que ellos son superiores a nosotros. Entonces, a los padres no podemos devolver, pero sí el compromiso interno de devolver a los que vienen atrás. En los hijos, quien no tiene hijos puede devolver a la vida, ayudando en algo a los demás, haciendo cosas para los demás. Por ejemplo, en las relaciones entre amigos, entre personas, si alguien te da algo, sientes inmediatamente la necesidad de devolver. Yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué si alguien me regala algo, yo siento la necesidad de devolver? O en la Argentina es muy común, por ejemplo, que te regalan algo y vos devuelves otra cosa. O si te invitan a cenar o almorzar, le llevas algo para ofrecer. Y es por esto, para mantener este equilibrio en la amistad, siempre tienes que devolver un poquito más o un poquito menos. Así siempre queda como la necesidad de mantener este ir y venir de dones. En la pareja es distinto. En la pareja, este dar y recibir va aumentando el amor. Por ejemplo, si la pareja, si uno de ellos le regala algo, el otro debe devolver un poquito más. Entonces, así el otro va a querer regalar después o dar algo un poquito más que eso. Entonces, en este juego, el amor se va creciendo. También en lo malo, digamos, en la pareja, si uno de los dos hace algo al otro, el otro debe devolver un poco menos. Porque si no, no se equilibra. Muchas veces en una pareja han habido, digamos, infidelidades o cosas así. Y la esposa, por ejemplo, dice, ah, no, yo lo perdono. Pero este perdonar es como poniéndote por encima del otro, de tu pareja. Y siempre tiene que haber una igualdad. Somos todos iguales. Entonces, no puedo yo sentirme más que tú ni más que otra persona. Entonces, esto en la pareja mata, termina con la relación. Por ejemplo, esto se ve muy claramente cuando uno de los dos hace algo por el otro o por demás. Por ejemplo, una cosa que se ve mucho es que uno de los dos hizo estudiar al otro. Entonces, da tanto. Yo me acuerdo que yo tenía un ejemplo así cuando estudié esto, que era tan claro. Porque yo tenía una amiga que ella tenía el novio que estudiaba medicina. Y le daba de todo. Le mandaba libros, le mandaba cosas porque no estudiaba en el lugar. ¿Y qué pasa cuando uno de los dos hace esto? El otro se enoja. Se enoja y se va. ¿Y qué hacemos los demás? Decimos, ah, qué desgraciado, qué desgraciada. Yo le di todo, yo lo hice estudiar o la hice estudiar. Y mira cómo me paga. Pero es que es esta ley que no se cumple. Esta de no dar más de lo que el otro puede devolver. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Bueno, entonces, ¿a qué viene todo esto? Primero, porque las constelaciones familiares se basan en estos órdenes. Y segundo, porque quería decirles que nosotros venimos de estas familias que posiblemente han venido de distintos lugares. Muchos han sido de aquí, de nuestro país, de nuestros ancestros. Entonces, todos ellos han sufrido miedos enormes. Tal vez la guerra, y han tenido que escapar y venir a América Latina. Han sufrido hambre, angustia, el desarraigo. O también nuestros ancestros nativos que han sufrido la invasión. Han sido quitados de sus tierras, de sus pertenencias. Tal vez han tenido que irse a vivir a otro lado. Han sufrido la exclusión. Entonces, todo lo que ellos han sufrido, muchas veces los arrastramos nosotros. Tenemos todos esos miedos, angustias, que están latentes. Y en una situación como la que estamos viviendo ahora, es como que destapa todo esto y nos llegan estos sentimientos. Lo que vamos a hacer ahora es verlos y ver a nuestros ancestros y a quién pertenecen los miedos que nos están aplastando ahora. No sé si alguien quiere hacer una pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora, para que después empecemos con el ejercicio. Tengo una pregunta del chat. Dice, si es que yo he criado a un hijo que no era mío, ¿también es un desorden el no honrar al real padre? Sí, perdón, quiero saber si ese hijo es de ella con otra persona. Sí, es de una mujer que ha tenido un hijo, pero que el que ha criado es su segunda pareja. Sí, sí, porque se tiene que, primero que el hijo tiene que saber quién es su padre. Porque nosotros traemos y somos el 50% el padre y el 50% la madre. Generalmente, cuando la mamá oculta esa realidad, el chico no se siente bien. Se siente, se enoja, agresivo, porque su yo interno sabe que su papá es otro. Y él es fiel a eso, a sus genes biológicos. Si el papá del padrastro, digamos, del chico logra ser, bueno, generalmente se hacen constelaciones, logra agradecer y honrar al verdadero papá, el chico se queda tranquilo. Es algo muy fuerte, muy fuerte, porque generalmente se dan muchos casos así de este estilo, donde no se les dice a los hijos, donde se habla mal del padre, del verdadero padre muchas veces. Y eso daña muchísimo al hijo, porque como les digo, somos un 50% papá biológico y un 50% papá y mamá. Ok. Tenemos otra pregunta de Aleida. ¿Puedes activar tu micrófono, Aleida? Dale, Aleida, activa tu micrófono. Hola, Aleida. Ok, no, creo que no está pudiendo. Hola. La hice. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi consulta era, yo nací 18 años después de una hermana que tuve, que mi mamá la tuvo y nunca nos habló de ella. Y falleció cuando tenía meses. Entonces, no la mencionó hasta ahora, pero... En alguna charla he visto que puede influenciar sobre mí. Yo he sido siempre una niña muy indecisa, muy triste, muy depresiva. Entonces, pensé, ahora creo que tal vez eso me ha influenciado. Y no sé cómo podrías solucionar o arreglar eso, cómo hacer que mi hermana descanse tranquila o qué puedo hacer yo, no sé. Seguramente que te ha afectado mucho, porque tú estás arrastrando ese sufrimiento, esa tristeza, ¿no? Entonces, esto se puede hacer con las constelaciones. Se puede trabajar para poder sanar. En una constelación se ven bien, se las ve a las dos, a vos y a ella, porque estás arrastrando cosas de tu hermana. Como decíamos, estos hermanos de los cuales no se habla, y generalmente porque la muerte de un hijo da mucho miedo. Entonces, no se lo nombra, no se lo dice, pero está presente. Está presente y pasa lo que te ha pasado a vos. Entonces, tendría que ser constelaciones por mí, no puedo hacer algo por ella o... Pero no, es que tú tienes que hacer para vos. Y cuando se trabaja en constelaciones, lo que tú trabajes libera a ella también. Porque tú vas a sanar, pero sanas a ella y ella está tranquila. Ah, ya. Gracias. No. Aquí hay otra pregunta, Roca, que dice, ¿En dar y recibir es a cualquier nivel? Material, amor, etcétera. Yo soy hija después de una hermana mayor que falleció. Solo unas dos veces se habló de eso. ¿Eso arrastro yo? Perdón, ¿cómo es? ¿Me puedes repetir? O sea, ella es nacida. Dice, yo soy hija de... A lo mejor que habilite su micrófono. Carla, prende tu micrófono. Así te explico mejor. Carlita, ¿estás ahí? O léeme tú de nuevo. Ah, dice, sí, no puede habilitar. Bueno, dice, yo soy hija después de una hermana mayor que falleció. Solo unas dos veces se habló de eso. ¿Eso arrastro yo? Sí, es como el caso anterior, más o menos, ¿no? Posiblemente, pero hablaron de eso, se sabía ya antes. Pero muy poco. Pero es, el caso es así. ¿Y qué tiene que hacer? Ella tiene que hacer también su trabajo. Ella, sí. Ella tiene que constelar. Ok. Heidi tiene otra pregunta. Heidi, ¿quieres habilitar tu micrófono, por favor? Heidi, ¿estás ahí? Ok, mientras Heidi habilita, esa pregunta de este señor es en cuanto al merecimiento del papá biológico. Si el papá biológico no ha ayudado nada y esta otra persona se ha hecho cargo, energéticamente le daña a esta segunda persona por hacerse cargo de un hijo que no es biológico. No, no es que le daña a la otra persona. Simplemente, lo que decíamos antes, que no se puede excluir a nadie absolutamente por ningún motivo, ¿no? Puede ser que el padre no se haya hecho cargo, puede ser simplemente que lo que tenía que hacer en la vida era darle la vida a él. Eso lo hizo. Hay una cosa que tal vez no lo dije, pero es importante, que los hijos no deben juzgar nunca a los padres ni ponerse por encima. Porque eso realmente rompe una ley, ¿no? El honrar a los padres. Los padres son a través de los cuales viene la vida. O sea, el ser superior llega a nosotros a través de esos padres que pueden haber sido imperfectos, pueden haber sido asesinos, pueden haber sido lo peor. Pero Dios, pero el ser supremo eligió a ellos para llegar a nosotros con la vida. Y hay una cosa muy linda que contaba Bergerlinguer, que una vez él estaba atendiendo y vino uno, un señor, y le dice, pero mi padre fue de las SS y mató mucha gente y le dice, pero no importa. O sea, tu padre en el momento que te engendró no era ni de las SS ni nada. Él te dio la vida y es lo único que tenemos que ver los hijos y honrar a los padres. La pregunta era, el dar y recibir es a cualquier nivel, material, amor, etc. ¿Puedes explicar un poco esto del dar y recibir? Sí, lo que yo les decía, eso es a todo nivel. Por ejemplo, entre amigos, entre… Un poco se rompe entre esto de hacer caridad a los demás y todo, ¿no? Está bien, se tiene que hacer todo por los demás. Pero siempre también ahí mantener un equilibrio. Yo me acuerdo que trabajaba en una organización que ayudaba en la zona sur, ya hace muchos años. Y a un cierto punto se les daba, recibíamos ayuda de Italia y se trataba de darles de todo, ¿no? Y hubo una familia, sobre todo, a la que se le dio muchas posibilidades para salir. La señora cocinaba, había un lugar donde los niños iban a almorzar, iban a hacer sus tareas. Entonces, esta señora cocinaba para todos estos niños. Pero ahí comía toda la familia. Al esposo se le consiguió un crédito para que se compre un taxi y trabaje. Pero en realidad nunca se vio que ellos pudieran devolver, ¿no? Que sean conscientes de que todo es un ir y venir. Cuando esta familia ya era demasiado lo que había recibido y no podía devolver, se enojó y desaparecieron. Pero esto después de los años yo me di cuenta que era por esto, porque se les había dado mucho. Porque incluso en esto siempre tenemos que hacer que el otro, por más que esté en situación muy pobre, que no tenga medios, pero siempre podemos devolver con algo lo que se nos da. Si no es a nosotros, sí a otras personas que están en peor situación que nosotros. Pero esto es muy importante. Eso con la gente, en las relaciones comunes de todos los días. Con la pareja, sí es re importante, porque ya les he dicho, si no existe este equilibrio, la pareja no funciona. Porque si uno da, 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 y el otro recibe y no da mucho, a un cierto punto se rompe, se enoja y se va. Ok. Heidi, dale. Ahora sí, Heidi va a hablar. Muchas gracias, sí. Quería, mi consulta era sobre futuras parejas, digamos, del papá de mi hija, en realidad. Tuvo un, tiene una nueva familia y tiene un hijo, ¿no? Ahora. Pero claro, no hablamos sobre el tema porque ha sido una decisión entre él y yo, que mi niña en realidad no conozca, no conozca de su hermano, medio hermano, ¿no? Tendríamos, o sea, tendría yo que hacer una constelación para ello, porque me llamó mucho la atención lo que tú decías, que se vuelve un poco rebelde y estos aspectos que sí veo a veces en mi nena, ¿no? ¿Y ella tiene relación con su papá? Sí, hablan muy, muy esporádicamente, hablan. Sí, ella hace parte de la familia también de la otra, o sea, es parte de esa familia. Entonces, ella al no tener a su papá presente y a esa otra familia, se siente como casa, como diríamos aquí en Bolivia. Entonces, de ahí viene la rabia. Sería bueno que conozca a su hermano, conozca a la otra familia, eso sería lo ideal. Pero de todas maneras, en constelaciones también se puede trabajar, si digamos es imposible, porque a veces es imposible, no podemos manejar la otra vida, la vida de la otra familia, ¿no es verdad? Pero en constelaciones sí se puede trabajar. Ok, muchísimas gracias. Ok, aquí hay otra pregunta de una señora que dice, ¿Qué podemos hacer cuando se ha roto ese dar y recibir con tu pareja? ¿Cómo sanar si ya estás separada de esa persona? Hay que ver qué dice la otra persona y ver por qué, dónde se ha roto el equilibrio. No puedo decir sobre algo que no tengo más datos, ¿no? Entonces, hacer una constelación sería lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, aquí tengo otra pregunta de un varón que dice, Creo que mi hijo está por encima de mí, posiblemente porque pienso que está herido por mi separación. ¿Hay alguna manera que puedo curar eso y cómo? ¿Por qué siente él que está por encima? A ver que responda, vamos a ver. ¿Está escribiendo? Por el trato que le da su hijo, no lo respeta. Posiblemente el hijo ha tomado su lugar al lado de la mamá del chico. ¿Se nota así como que él tuviera poder también sobre su mamá? Sí, aquí dice, por el trato que me da. Puede que sí, que tenga ese poder con su mamá. Claro, hay que ver cómo trata a la mamá. Si está en el lugar del esposo, entonces a él lo trata como a un rival. ¿Y qué puede hacer para sanar eso? Siempre con constelaciones. Está escribiendo. Ok, gracias. Bueno, ¿hay más preguntas? Si no podemos seguir. Hay una, Mónica, dale Mónica, activa tu micrófono. A ver, ¿dónde estás Mónica? Aquí abajo. Buenas noches. He escrito en el chat, pero si lo puedo hacer. ¿Cómo estás? Buenas noches, Roxana, ¿no? Sí. Un gusto. Igualmente. Roxana, tenía una duda rápidamente. Yo tenía entendido que la relación, la relación que tenía a mí ya es positiva o tal vez perjudicial, no sé, una relación tal vez no tan sana con la mamá, determinaba de algún modo la calidad igual, ¿no? De relación con las parejas. Yo me di cuenta que con mi exesposo, porque nos hemos divorciado, tenía los mismos problemas que tengo con mi mamá. O sea, las mismas experiencias. Perdón, no te escucho bien. Llegaba momentos en que decía, o sea, lo miraba y decía... Lo escribí en el chat, tal vez. Mejor, que se corta mucho. ¿Leer? Ok, yo le leo. Sí. Ok. Lo escribí en el chat. Sí, te lo voy a leer. Dice, según las constelaciones, la relación con mi madre determina mi relación con la pareja. Me llevo bien con mi mamá, pero me di cuenta que los problemas con mi exesposo eran como vivir con mi mamá. ¿Y cómo es la relación con tu papá, Mónica? Dice, no sé qué tendría que hacer para mejorar esto con mi mamá. Escribí cómo es la relación. Papá, bien. Sí. ¿Y cómo tu papá tenía una pareja anterior? No. No, que tú sepas. Habría que investigar un poquito por ahí. La relación con los padres son la base de toda nuestra vida. La relación con la madre es importantísima. No sabes el poder que tiene una madre. Una madre te ha llevado nueve meses en el vientre. Has respirado el aire que respiraba ella. Su sangre corría por tus venas. Se alimentaba y ese alimento llegaba a ti. Y el lazo que se da en esos nueve meses es muy fuerte y no se corta nunca. Puede a un cierto punto romperse la relación, digamos, pero el lazo nunca. Y lo que hay que hacer con la mamá es honrarla, reconocerla que ella es la grande y tú eres la pequeña. Ver lo tuyo también habría que ver por qué esa relación con tu mamá, que te parece que es la misma que tenías con tu esposo. Y tal vez tendrías que reconocerla y reconocerte tú la pequeña y ella la grande. Y honrarla y no juzgarla, no ponerte por encima de ella. Entonces, con tu pareja no vas a poder lograr, porque si tú no tienes todo claro con tus padres, no va a funcionar ni la pareja. Y en la vida vas a tener bastantes problemas. Sí, la juzgo porque es muy diferente a mí. Sí, ahí está la cosa, Mónica. A vos también te aconsejo hacer constelaciones. Para ir más en profundidad, porque aquí no podemos hacerlo. Están preguntando mucho qué es hacer una constelación. ¿Podrías explicar cómo funciona? Nos has dejado como, ¿qué es eso? Claro, no nos he dicho eso, que es lo principal. Bueno, Bergel Inger descubrió siempre, claro, él es el maestro, que se puede sanar, digamos, se hacen sesiones presenciales con mucha gente. Él hacía hasta con dos mil personas en un teatro, claro que en el palco estaba él y algunos, pero la gente que quería constelar iba y hacía su constelación. Una persona que quiere constelar, pide y va con un tema. Por ejemplo, el tema de Mónica. Tengo problemas con mi madre. No se hacen muchas preguntas, no tiene que decir muchísimo, no tiene que explicar que mi relación es así, o me pasa esto, o con mi hijo. No, tiene que decir, yo quiero trabajar la relación con mi madre. Puedes dar uno o dos datos y el constelador después, si necesita alguna información, te la va a dar. Entonces, en ese momento se crea como un campo cuántico, se llama, donde está toda la información de la familia del consultante. Y ahí se le dice, por ejemplo, el constelador le dice, elegí a alguien del público, una persona que te represente a vos y le pones las manos aquí atrás y le dices, me puedes representar, gracias. Y elegí a alguien para tu mamá y haces lo mismo y las posicionas. Entonces, la mamá la pone como ella siente que está y ella se pone a su representante en otro lugar. Y ahí ya se ve cuál es la dinámica en la familia. Y los que representan empiezan a actuar de manera distinta. Y de acuerdo a cómo actúan, o sea, no es que actúan, no es que están actuando, simplemente tienen una información que les cae. Y muchas veces puede ser que se ponga a mirar el piso. Eso significa que hay algún muerto a quien están mirando. Por eso no pueden estar presentes, digamos. O sienten frío en el lado derecho. Y eso significa la rama del padre o algo que pasa con el padre. O el lado izquierdo es algo que pasa con... Bueno, son distintas los mensajes, ¿no? Y a medida que se va dando todo, se va haciendo el trabajo y se puede ver la situación que está pasando el consultante. Esas son las constelaciones presenciales. Existen también las individuales que se hacen con algunos elementos. Por ejemplo, con unos palitos que son cuadrados, redondos y van representando a personas. Y también con eso se logra. Yo, por ejemplo, por WhatsApp o por Skype antes, hacía con cuadraditos que a la persona... Bueno, en esta época, sobre todo, que no se puede trabajar presencialmente, yo pido que hagan cuadraditos, redonditos, triángulos. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy viendo cuál es la dinámica que pasa en esa persona. Esas son las constelaciones. Yo le hago, por ejemplo, le hago... Le digo, bueno, ubica a tu mamá donde está dentro de un espacio cuadrado, por ejemplo, o redondo. Ubícalo ahí y hacia dónde miran. Y después uno va sintiendo. Es como que cobraran vida, no sé. Son papeles, son maderas, pero en realidad te dan mucha información. Pero es ese campo cuántico que se crea donde se trabaja. Tenemos una pregunta de Facebook. ¿Qué pasa cuando se alquilan vientres para concebir? ¿Queda un lazo importante con esa persona? Eso es muy grave. O sea, porque después, claro que se crea un lazo. Porque crean después, esa mamá de todas maneras la ha tenido durante nueve meses, la ha alimentado y todo. Y si bien el espermatozoide y el óvulo no eran de ella, pero de todas maneras se crea como una chipa, digamos. Y peor cuando es con esto de los vientres que hacen la inseminación. Pasó en el Japón que había un chiquito que tenía miles de problemas, tenía 12 años y los padres no entendían qué pasaba con ese chico. Entonces los padres fueron a constelar y pasaba algo. Entonces Berger Inger dice, ¿Quién es el papá de él? Yo, dice él, no, no eres tú, le dice. Porque él se dio cuenta que había algo. Entonces le dice, no, es que hicimos inseminación artificial. ¿Y dónde, de dónde el semen? ¿Puede, no sé, de un banco o qué sé yo lo que hay? Y dice, bueno, vamos a poner nueve personas. Y esas nueve personas, el que representaba al hijo, fue viendo uno por uno hasta que se quedó en uno. Y era ese el padre biológico. O sea, nosotros todos sabemos quién es nuestro padre. No es cualquiera, no se puede esconder. Entonces tiene consecuencias. Y deberían honrar a la persona que prestó, que alquiló el vientre. Porque ella hizo un servicio a la vida. Y eso es muy importante. Se da mucho valor en las constelaciones. Al hecho de aportar, de ayudar a que la vida vaya adelante. Hay otra pregunta. Eso de reconocerse como pequeña, también puede darse cuando asumimos el rol de padre. ¿Podría ser la solución? Cuando nos ponemos en lugar del papá. Claro, él tiene, esta persona tiene que hacer un trabajo de reconocerse él, el pequeño, y reconocer al padre como el grande y a la madre como la grande. Entonces se los deja a ellos y él dice, yo me retiro porque soy el pequeño. Pero también tiene que hacerlo también en constelaciones. Porque hay frases sanadoras. Además está la energía esta que te digo que se crea a un cierto nivel. Hay otra que dice, ¿qué hacer con esos sentimientos de resentimiento hacia la madre? Ya realicé constelaciones con ese tema, pero últimamente me viene de vez en cuando ese resentimiento. Posiblemente no ha sanado bien. No sé si le han dado ejercicios o cosas para hacer cuando hizo constelaciones. Tendría que hacer eso y ponerse siempre en que ella es la pequeña. Y recordar lo que vio en constelaciones. Y posiblemente ella debía haber sanado. Pero muchas veces lleva mucho tiempo. No sé cuánto, hace cuánto consteló. Muchas veces lleva hasta un año o dos. Por eso en constelaciones no es una terapia común que tú vas cada semana o cada... Se hace una vez cada seis meses. Las individuales puede ser un poco menos tiempo. Porque es algo que se trabaja a nivel alma. Entonces esto tiene que decantar y va trabajando lentamente. Y por ahí no te das cuenta y te parece que no pasó nada. Pero después de un año ves que cambió la relación con alguien, por ejemplo. Y ahí te das cuenta. Uy, si a mí me costaba horrores con esta persona y ahora veo que todo se aplanó. Todo se hizo listo. Hace tres años ha hecho ejercicios. Ella no está bien con su mamá. Y eso le afecta. Pero ha hecho solo ejercicio o ha hecho constelación... Ah, constelado. Constelado hace tres años, creo. Ok. Aquí hay otra pregunta. Que dice, ¿Cómo puedo lograr mejor mi relación con mi mamá? Ahora vivimos juntas, pero tenemos un distanciamiento notable. Hay que ver el origen del distanciamiento. Pero eso tendríamos que ver, ya te digo. Se tendría que ver en una constelación para llegar a la... Perdón, no estoy... Me da vergüenza decir tanto que se tiene que ver en constelaciones. Ok. Ya podemos seguir. Ya. Entonces volvemos a los miedos. ¿Cómo hacemos para poder sanar estos miedos? Sobre todo los miedos que nos vienen de los ancestros o de nuestros padres o abuelos o de aquellos que vinieron de lejos o que sufrieron siendo nativos aquí. Vamos a hacer este ejercicio. Por favor, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a centrar. Centrar significa que sacamos de la mente todo aquello que no nos ayuda. O sea, los pensamientos, todo lo que estamos... que nos distrae. Realmente sentirnos aquí y ahora. Para esto, vamos a cerrar los ojos. Nos centramos y hacemos tres respiraciones. La respiración es así. Contando, aspiramos en cinco tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mantenemos la respiración tres tiempos. Uno, dos, tres. Y soltamos el aire en cinco tiempos también. Esto vamos a repetir dos veces más. En cinco tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mantenemos y llevamos el aire hasta el estómago, no a los pulmones. y somos conscientes y somos conscientes que el aire está entrando al estómago. Y soltamos en cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. mantenemos uno, dos, tres, y soltamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Apoyamos muy bien los pies en el piso y sentimos y apoyamos con más fuerza el lado derecho. El lado derecho es el lado del padre. Entonces, al apoyar el pie en el piso, vamos a sentir toda la rama masculina, toda la rama del papá, a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, y sentimos muy, muy, muy fuerte su presencia en nuestra vida. Ahora, apoyamos con la misma fuerza el pie izquierdo y sentimos lo mismo, la presencia de nuestros ancestros de la parte de mamá, los padres, los abuelos, los bisabuelos, los bisabuelos, y va hacia atrás. Sentimos mucha gente que está detrás de nosotros, mucha gente que ha dado la vida por nosotros. Nos conectamos con hacemos una respiración más, teniendo presentes en nosotros a estos ancestros. Ahora, los vamos a ver delante nuestro, están nuestros padres, detrás de ellos nuestros abuelos, más atrás los bisabuelos, más atrás los tatarabuelos. Los miramos si podemos a cada uno y honramos sus vidas, sus miedos, sus angustias, y agradecemos todo lo que ellos han vivido para que nosotros podamos estar aquí. Los volvemos a mirar uno por uno. ahora colocamos al miedo a la derecha, un poco separado de los ancestros, colocamos al miedo, lo miramos y sentimos qué nos pasa con él. ¿Qué sentimientos saca de nosotros? ¿Qué nos quiere decir? Él ha venido a traernos un mensaje. Identifiquen con quién de nuestros ancestros están conectados, el miedo está conectado. ¿A quién le pertenece? Lo miramos al miedo y luego miramos detenidamente a nuestros ancestros y vamos a ver, vamos a tener un mensaje a quién le pertenece nuestro miedo. Y decimos a nuestros ancestros por lealtad a ustedes llevo esto. lo llevo por ustedes. Los miran bien, vuelven a mirar al miedo y luego les dicen ahora yo les dejo el miedo a quien le corresponde y pido su bendición y su mirada bondadosa si tomo mi vida ya sin miedo. Ahora miramos hacia atrás hacia algo más grande más allá lejos de donde llega la vida hacia algo más grande y vemos como una luz que va atravesando a todos nuestros ancestros vemos hacia donde estaba el miedo y vemos que ya no está entonces le decimos gracias 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 miran a sus ancestros y fíjense cómo están ellos y recuerden cómo estaban cuando llegaron y cómo están ahora atravesados por esta luz tan fuerte se inclinan ante ellos profundamente desagradecen y se dan la vuelta con toda la fuerza que sus ancestros les dejan y se van libres también del miedo que trajeron ese miedo no les pertenece ya los han dejado ya lo han dejado a quienes correspondían respiramos profundamente y vamos abriendo los ojos poco a poco ahora si alguien quiere hacer una devolución significa decir cómo se han sentido qué es lo que han percibido cómo se sienten bueno yo me he mareado un poquito a qué lado había que mirar no no cachaba mucho si era yo darme la vuelta o los ancestros delante mí o detrás no sé cuánto puede afectar eso inmediatamente cuando he dicho identifiquen el miedo yo he visto a mi abuela materna creo que es así o sea no identificado a los ancestros bien reconocido pero el rato que has dicho vean como están una vez que le he dejado su miedo a ella ella estaba un poquito o sea a partir de la pirámide que digamos se hace de los ancestros ella estaba un poquito más abajo pero de todas maneras bueno les he agradecido le he dejado su miedo con ella he hecho todo el trabajo como como he podido pero creo que gracias ¿cómo te sientes ahora vos? bien tranquila y esperando que la energía comience a trabajar ¿no? sí va a trabajar tranquila gracias gracias a ti Roxana si me permite sí 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 también al igual que nuestra amiga he sentido muy fuerte la presencia de mis ancestros muy muy fuerte tanto que podía sentirlos verlos muy cerquita boté muchas lágrimas ¿no? de verlos pero sentí el miedo lo veía hace una cosa oscura a la derecha que estaba muy aliado con mi abuela materna igual y cuando lo solté cuando lo solté ella sonrió sonrió así como alegre me di la vuelta como tú dijiste les agradecí obviamente antes me di la vuelta y sentí aplausos así unos aplausos muy grandes qué lindo y una y una una sensación de de libertad es la que siento una sensación de de no sé de emoción muy grande pero de de ligereza de ligereza muchas gracias muchísimas gracias a vos muchas veces cargamos mochilas que no nos pertenece generalmente estamos cargando y lindo sabes lo que me dice es de los aplausos porque nuestro sistema familiar se alegra cuando nosotros sanamos porque no estamos sanando solo para nosotros sino también a los que están atrás y también a los que vienen adelante hola 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 Jimena ¿cómo está? buenas noches en primer lugar muchas gracias bueno yo le comento que sentí un poco así de escalofríos no sé si podría ser así por el lado en la parte izquierda de mi pequeños jabroncitos en mi cabeza un poco de miedo miedo digamos al momento que nos pidió visualizarlos en frente tenerlos al frente sentí un poco de miedo y ahorita tengo el corazón un poco agitado ¿y lograste devolver el miedo a uno de tus ancestros? sí a lo que pude identificar también fue por la parte de mi abuela materna eso te iba a decir porque eso del dolor del lado izquierdo es la mamá y su cama ya pero sí eso fue lo que sentí ¿no? ¿y cómo has quedado ahora? como un poco agitada en el corazón no podría decir que he sentido una una liberación no sería lo cierto pero he sentido mucho miedo al visualizarlos si puedes volver a hacer y devolverles de nuevo el miedo devolverles bien y agradecerles sobre todo porque todo lo que ellos han pasado han vivido han hecho que tú estés aquí y no tienes tú que cargar nada de ellos ellos no están contentos que tú cargues con algo de ellos simplemente agradecerles y diles que estabas llevando algo por lealtad a ellos pero que ahora les devuelves y les dices ahora yo puedo hacer mi vida y ser libre sin miedos ya está bien muchas gracias hola hola buenas noches hola buenas noches quería comentarte cuando hemos hecho la meditación podía ver a mi a mi al lado materno pero los de mi lado materno se iban como hacia arriba como hacia el cielo no se podían poner en la tierra uno eso y dos cuando he hecho el devolver los miedos he reconocido dos miedos una de mi bisabuela materna y la otra de mi abuela paterna pero cuando quería devolverle a mi abuela paterna no podía era como si no quisiera recibirlo ella o no podía soltarlo era como que estaba haciendo fuerza para devolverle como la relación con esa abuela o con la rama de tu papá no bueno siempre distantes no hemos tenido mucha relación con mis abuelos su papá murió cuando era muy joven yo no lo conocí y mi abuela era muy distante porque ella no le había criado a mi papá le había dejado a los tres años con otra familia y y su papá le ha criado solido pero él tenía problemas con el alcohol era una vida difícil la de mi papá entonces no he tenido conocimiento de mi abuelo no lo conocí mi abuela siempre ha sido distante la habrá visto una o dos veces en mi vida y ella ya no está no ella ya falleció casi 20 años ya bueno es por esto no porque no has tenido relación habría que ver el por qué que había detrás porque ella al no haber tenido papá también eso afecta mucho no y el marido ha quedado cuando después de cuánto queda tenía tu papá cuando murió a su papá tenía 19 años era chico también sí mi abuela murió cuando yo tenía nueve años más o menos pero era muy distante como no le ha criado a mi papá no tenía esa cercanía de madre con él ni con nosotros a ella no ha criado a tu papá no no ha criado los tres años le ha dejado a mi papá y lograste entregarle casi como a la fuerza casi como a la fuerza pero algo se quedó conmigo no se dejaba entregar digamos yo lo he sentido así como que a mi abuela a mi bisabuela materna le di ella me recibió pero mi abuela paterna no me quería recibir yo te aconsejo que hagas igual a la que que se quedó mal Jimena creo que es quien se quedó con algo tú también volve a visualizar y le dices abuela yo te veo ahora yo te veo eres parte porque al no haber criado a su hijo es como que la han excluido se ha excluido bueno no sé detalles no pero tengo la impresión que ella ha estado excluida también entonces entonces dile así veo y después le dices te dejo el miedo porque no me pertenece yo soy la pequeña y no puedo llevar algo tuyo porque tú eres la grande pero te inclinas ante ella la honras luego te das la vuelta sí eso gracias de nada roca hay dos preguntas relacionadas con infidelidad una es cómo es que hay que hacer este proceso de devolver en un caso de infidelidad y la otra es qué pasa si sabes que hay una infidelidad y perdonas y perdonas varias veces y no haces nada en ese caso ella se está poniendo por encima de él porque ella es la buena entre comillas que perdona 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 pero en realidad no está perdonando simplemente le está dando un mensaje como yo soy mejor que vos y en esto no hay nadie mejor ni peor que uno en la conciencia familiar somos todos iguales nadie puede ser menos ya sea un drogadicto sea un alcohólico sea homosexual o sea asesino o sea lo que decía de Bergelenguer este alemán que el papá era de las SS que eso no importa o sea él le dio la vida y en este caso también cuando una mujer perdona perdona se pone por encima del otro diciéndole yo soy mejor que tú y eso no no se puede hacer y como habría que devolver bueno en constelaciones se tiene que hacer todo el el trabajo digamos aquí hay un comentario de Amanda que dice yo no pude ver los rostros de mis ancestros solo pude ver de mi abuela de parte de mi mamá y sin pensarlo vi a mi papá un poco agachado habían otras personas más pero no podía ver sus caras no pude identificar de quién era el miedo y se quedó con el miedo Amanda te quedaste con el miedo dice que sí y qué te queda después de esto del miedo qué es lo que te has sentido porque también los miedos nos han dicho algo cuando los hemos mirado por primera vez el miedo te ha dicho algo Amanda me sentí muy confundida dice estabas con miedo tu papá ya no está es por eso porque tú no has vivido con tu papá y no es tanto que no hayas vivido con él porque siempre toda la información la tenemos posiblemente tu mamá ha sido muy sobreprotectora posesiva con vos no sé qué es lo que ella te ha dicho de tu papá no sé cómo ha sido la la información que te ha dado entonces es como que se ha cerrado toda esa información ¿y de qué ancestro has visto la cara? ¿o solo de tu papá? ¿solo el de tu abuelita que es con la que has vivido? ¿tienes alguna foto de tu papá? ¿tienes y tienes y de tu abuelita? ¿tu papá no recuerdo si está todavía o no? ya no lo que puedes hacer es poner su foto en una mesita y les prendes una vela y y luego te inclinas mejor por un lado tu papá lo honras y lo llevas a tu corazón y en otro momento haces lo mismo con tu abuelito ¿estás tranquila ahora? está bien suerte hay unas cuantas personas que me han pedido que des alguna no sé algún consejo sobre familiares que están muriendo con COVID hay personas que están perdiendo a sus hijos o hijos que están perdiendo a sus padres que se sienten muy mal y dicen que el miedo les pertenece a ellos porque es la impotencia de no poder hacer nada ¿qué podrían hacer? honrarlos cerrar los ojos mirarlos si han partido acciones ellos están en el mejor lugar están en la luz entonces mirarlos así en la luz y agradecerles por todo lo que les han dado era su momento al Sione por más que nos parezca terrible y decir no podía ser no todos los que están partiendo ahora son los que debían partir no importa la edad no importa nada hay que reconocer y honrar esto honrar su destino el destino de estas personas era partir y quien quedó es porque tenía que quedar porque todavía tiene que cumplir su destino entonces si logran despedirlos bien viéndolos en la luz y no dejarlos en la oscuridad porque muchas veces tendemos a sentir que ellos están en la oscuridad total no es así en la oscuridad hemos quedado nosotros porque no queremos ver en la luz en la que ellos están y hay alguna oración que podrían hacer escribir alguna carta para sacar lo que no le han podido decir que recomiendas si eso sería bueno que escriban una carta y que pongan todo lo que hubieran muchas veces también se quedan con rabia no como diciendo ah pero porque me ha dejado porque se ha ido él o ella y no yo o porque mi hijo me ha hecho eso y no es su hijo es su destino él debía partir es importante respetar el destino del otro era su momento hay otra pregunta que dice si podrías hablar algo sobre las adicciones que son ocultas en las familias para liberar eso que se puede hacer las adicciones generalmente son por la falta del padre el hijo que ha sido privado del padre digamos porque se separaron y él se fue y la mamá toma todo el lugar como tiene ese poder además muchas veces no deja que los hijos tomen a su papá lo que decía antes que la mujer es poderosísima entonces si se fue el padre yo soy la madre yo soy muchas veces no sé si han escuchado que hay mujeres que dicen yo soy padre y madre y ese es un error porque al querer ser padre y madre no deja que el hijo tome a su papá entonces ese hijo siente un vacío un vacío muy grande y por eso llena con la droga o con el alcohol o con alguna adicción como diciendo yo lleno con esto el vacío que tengo de mi papá generalmente es por eso son por eso las adicciones las mamás tienen que aprender a soltar a los hijos porque eso yo creo que es muy muy fuerte en las mujeres yo no sé yo no tengo hijos pero tengo amigas tengo y veo como es la 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 cosa no roca hay una pregunta de una mamá que dice cómo puedo hacer esto de darle espacio al papá y asegurarme de que es así cómo se sabe que estás dando un espacio aunque no esté presente el padre bueno hablarle al hijo bien del papá primero decirle al hijo mira tú eres hijo del amor sea como fuera porque él ese ser más grande quiso que naciera de ese papá y de esa mamá y eso es amor ¿no? entonces decirle mira tu papá es así y tú puedes te puedes tomar a tu papá porque además está eso ¿no? que la mamá el el vínculo lo tiene con el hijo porque lo tuvo dentro y todo en cambio el papá la mamá tiene que dar permiso al hijo para tomar a su papá si la mamá no no permite pero es muy sutil o sea no nos damos cuenta y la mamá con hechos mínimos no da permiso al hijo para que tome el padre y ese hijo si muchas veces va a sentir incluso en relaciones que parecen perfectas que se siente que la la mamá es más fuerte porque tiene a los hijos así debajo de la de la mano ¿no? y el papá está ahí pero no pinta mucho entonces también ahí es un trabajo de alma también o de realmente decir ellos son el 50% su papá y el 50% yo si tiene si puede decir mira él es tu papá y vale tanto cuanto yo no vale ni menos ni más somos iguales y somos tus papás tú eres el 50% yo y el 50% tu papá tenemos dos preguntas más de Facebook ¿puedo hacerte? sí es aquí y dice ¿qué hago si soy el doble de mi mamá? bueno habría que ver en qué es el doble cómo se define el doble porque podría ser una cosa linda también ¿no? y la la otra pregunta es ¿cómo alejar la rabia? ¿cómo trabajar el tema de la rabia? bueno también ahí hay que ver de dónde proviene la rabia ¿no? ¿de qué origina esta rabia? hay un montón de posibilidades digamos ¿no? como te decía puede ser que no pudo tomar a su papá y le da bronca o muchas veces si es un niño agresivo por ejemplo está haciendo lo que la mamá o el papá quisieran hacer porque los hijos chicos sobre todo toman mucho los problemas de los papás entonces hay chiquitos que son agresivos que tienen rabia que pegan pelean en el colegio y todo y resulta que si se trabaja había sido un sentimiento del papá o de la mamá ok gracias roca gracias por tu tiempo han quedado todo el mundo listos para hacer constelaciones contigo bueno gracias a todos si nos puede dar referencia en tarija por favor ay en tarija tienes la mejor mi maestra Carmen María del Carmen Romero Aguad ella es la que ha traído las constelaciones a Bolivia y ya te digo para mí es la mejor es más antes debería haber empezado agradeciendo a la vida agradeciendo a mis padres agradeciendo a Bergel Inger que creó esta maravillosa herramienta de sanación agradezco a María del Carmen Romero que es mi maestra que me ha formado y me ha dado todo su saber pero escribime y yo te voy a dar su teléfono si me pueden escribir yo les paso tus datos si si quieren también constelar puedes atenderlos por internet verdad por por whatsapp o por skype ok cuál es tu mensaje para todas las personas que están atravesando estos momentos de pérdida de trabajo y de identidad yo les diría que es un momento muy muy difícil para todos y nos lleva a la desesperanza a la angustia pero es un momento que va a pasar es un momento que la humanidad tenía que pasar porque estamos pasando a una época distinta estamos pasando a a una época donde lo material no va a ser tan necesario donde otros valores van a surgir entonces de estar en paz a pesar de todo lo negro que vemos yo les pediría que no se dejen influir por toda la información que llega por todos los es un bombardeo y el otro día estaba dando una charla y decía siempre han hablado de la tercera guerra mundial que iba a ser biológica yo digo estamos en la tercera guerra mundial porque es esto y si bien no son bombas que nos matan físicamente son bombas que quieren matarnos el espíritu y es peor porque antes mataban a la gente y esa gente se iba a un lugar mejor que es el paraíso pero ahora no te quieren matar el espíritu porque te deprimen no ves más la luz no ves nada entonces tengamos eso veamos solo lo positivo si vemos cosas negativas cambiemos el canal no veamos eso busquemos una película tratemos de hacer algo por los demás para salir de esta de esto en lo que nos están metiendo y no tengan miedo vamos a ir a algo mejor todavía posiblemente un poco vamos a sufrir pero no se preocupen no es así para toda la vida es un tiempo pero va a ser un tiempo de luz después Lila ¿cómo estás? abrí tu micrófono no te escucho ahora te escucho ¿ahora sí? sí muchas gracias nuevamente aprendí mucho esta noche en algunas partes más importantes parece que no he logrado escuchar porque se cortaba el internet probablemente el mío sea pero me dejó con mucha mucha curiosidad para hacer las constelaciones bueno bueno a todos a quien quiera hacer constelaciones y agradezco por su tiempo gracias lindo conocerlas a todas aunque no las he visto pero bueno en el alma nos hemos visto todas todos gracias Roca y muy pronto vamos a tenerte con arte terapia y unas técnicas para avisarnos un poco de eso por favor sí lo que le contaba a Sione que tenía ganas de hacer un taller porque yo soy artista plástica además pinto cuadros hago manualidades todo eso entonces quería hacer un taller de mandalas donde puedan realizar su mandala de luz trabajando sobre estos miedos sobre sentimientos pero que sean de luz y que les dé fuerza cuando vean su mandala van a ver ya se van a ver a sí mismas sanadas sanas ¿está bien? pero ya les vamos a avisar ya les vamos a avisar gracias a todos por estar acá y nos vemos pronto chao gracias gracias un gusto haber estado con ustedes estén estén ¡Gracias!